Un momentito, nada. En el día de hoy, desde el portal de negocios de la Cámara de Comercio de Madrid y junto a uno de nuestros proveedores homologados, que es Distrito K, hemos organizado esta jornada, que es Conozco un RP con gestión de proyectos y las ayudas del kit digital para su implantación. Hoy tenemos compartiendo con nosotros toda su experiencia. Sonia Varela es licenciada en ciencias empresariales y técnico de comercio exterior. Posee una experiencia de más de 18 años en el sector tecnológico, siendo esos 12 años directora de implantación en software RP y especializada en proyectos. Y desde hace 6 años implanta y realiza consultorías para Distrito K en software RP, e-commerce, movilidad y business intelligence. Pues no te robo más espacio, Sonia, y adelante con la jornada. Muy bien, voy a compartir mi pantalla. Muy bien, buenos días a todos. Como ya ha comentado Paulino, mi nombre es Sonia Varela y soy consultora de la empresa Distrito K, especialista en gestión de proyectos y en particular también en empresas del sector de construcción, instaladoras, ingenierías, etc. Antes de nada, quería darles las gracias a todos por su asistencia a este webinar y donde vamos a poder tratar los puntos claves de, bueno, las ventajas de incorporar un sistema RP en empresas con gestión de proyectos y las ayudas en concreto que el kit digital ofrece para su implantación. En Distrito K somos una empresa fabricante de programas de gestión y estamos ubicados en Nacoruña y trabajamos en todo el ámbito nacional. Desde marzo de 2022 somos agentes digitalizadores homologados adheridos al programa del kit digital. Por lo tanto, si su empresa cuenta entre cero y cincuenta y menos de cincuenta trabajadores, tienen la posibilidad de solicitar el bono digital y una vez concedido, en Distrito K ponemos a su disposición nuestra experiencia de más de 25 años digitalizando empresas y a través de la implantación de SQL Obras y también del módulo Business Intelligence siendo ambos subvencionables dentro de las categorías de gestión de procesos y Business Intelligence y analítica respectivamente. La aplicación que hoy vamos a presentar está dirigida a empresas, bueno, empresas del sector de la construcción, instaladoras, empresas auxiliares, ingenierías o cualquier otra empresa que al final necesita la gestión de proyectos como tal, incluso pues empresas que gestionan eventos y de lo que se trata es que necesitan gestionar todo lo que gira en torno al mismo en cuanto a documentación, agenda, etcétera, así como un control analítico de costes del mismo, facturación, etcétera, ¿no? Por tanto, debemos tener en cuenta que se trata de un sector, bueno, pues muy amplio con cabida para actividades muy diferentes y, por lo tanto, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que van a tener en común es la ejecución de un proyecto, ¿vale? Entonces, en torno a ese proyecto, como comentabas, se tratará de controlar diferentes aspectos o gestiones con el objetivo final de tener una información sobre todo inmediata y fiable y que permita la toma de decisiones. Hoy veremos cómo el software ERP, SQL Obras, destaca sobre todo por una gran capacidad de parametrización para adaptarse a la perfección, a las necesidades de empresas de diferente índole y actividad, como comentaba, y se trata, por tanto, de que las podamos agrupar y todas esas gestiones que, al final, llevan a cabo diferentes departamentos, diferentes usuarios que componen la empresa y, de ese modo, sea posible reducir, sobre todo, la introducción de trabajo manual, repetitivo, que exista una mayor coordinación entre esos diferentes usuarios y, en definitiva, una menor incidencia también de errores humanos. Para que se haga una idea del contenido, en cuanto al contenido que vamos a desarrollar, indicar que intentaremos seguir un circuito general, pues desde el primer contacto con un cliente, creo que se ha activado un micrófono, no sé si se puede desactivar, por favor, creo que ya está. Lo que comentaba, pues vamos a intentar seguir un circuito general desde el primer contacto con un cliente, vamos a ir viendo cómo eso pasa por la elaboración de una oferta, cómo damos de alta precisamente el proyecto, gestionamos compras, servicios, imputaciones, facturación y, pasando por otros apartados también, precisamente, pues cómo sería la movilidad, una parte muy importante, el que podamos trabajar y hacer todo esto, pero no que requiera y exija esa presencialidad en nuestra oficina. Y también haremos mención a otros apartados ya más específicos, pues para aquellas empresas que, además de la gestión del proyecto, pues elaboran o llevan a cabo algún tipo de labor de tipo de mantenimiento, tanto de tipo correctivo, preventivo o procesos productivos, procesos de fabricación. Bien, de todo esto y a lo largo del webinar nos pueden hacer llegar sus cuestiones, sus preguntas, tienen un chat en su panel de mandos, Paulino las va a recoger y a la finalización de la presentación me las va a trasladar para yo poder dar respuesta a la finalización de la presentación. Bien, paso entonces, pasamos entonces aquí a la parte donde, bueno, ya estábamos hablando de la gestión de SQL de obras, como comentaba. En un principio, un software ERP como este, lo que es imprescindible es que cuente con la posibilidad de trabajar con múltiples empresas, que nos permita gestionar tantas como queramos, tenemos múltiples usuarios, que a la hora de acceder con su clave, lo que nos permita es que podamos definir y configurar perfiles de trabajo personalizados. Esto es una parte muy importante, bueno, pues porque dentro de la gestión de toda la empresa, al final, bueno, pues existen perfiles de trabajo muy diferentes, y entonces, tanto por simplificar el entorno de trabajo como por permisos, podamos adaptarlo a cada uno de ellos, ¿no? También se puede adaptar lo que es el idioma de acceso, bueno, todo esto también sería personalizable, ¿no? Si comenzamos hablando del CRM, módulo de gestión comercial, comentaba, bueno, pues que dentro de las funcionalidades podríamos iniciar con identificar una posible oportunidad de negocio, un posible trabajo que al final me está llegando, identificarlo como tal, identificar los datos iniciales que tenemos de nuestro cliente, el agente comercial que está interviniendo en este caso, una primera toma de datos y, por lo tanto, también identificar, pues posibles ficheros con documentación, pues como tengo yo aquí, planos, fotografías que nos puedan hacer llegar, una agenda donde podamos ir estableciendo también, pues esos contactos iniciales de cada una de las personas que está interviniendo y dejar, pues un poco pendiente aquellas cuestiones que nos hayan podido trasladar los clientes e incluso vincularlos con los correos electrónicos que en este caso también recibimos y tenemos también integrado dentro de la aplicación para que finalmente podamos generar desde aquí, pues tanto el presupuesto, por ejemplo, aunque podemos emitir ya directamente otros pasos y que desde aquí, por lo tanto, también luego tengamos acceso a toda esa trazabilidad, ¿no? Que al final todo esto va a continuar. Por lo tanto, yo podría ver, pues desde aquí yendo directamente al presupuesto para poder consultar toda esta información y vemos que existe toda esa trazabilidad. Precisamente, si ahora vamos a ver la parte de presupuestos, aquí vemos un presupuesto o una versión de una pantalla donde estaríamos haciendo un presupuesto más avanzado, más complejo en cuanto al estudio, pues a lo mejor, pues un proyecto pues de mayor envergadura, donde al final tenemos que hacer una valoración, un estudio de costes inicial. En el sector de construcción es muy habitual el manejo de ficheros de C3. Se podría importar líneas a partir de un Excel si es que al final yo tengo que ajustarme a la valoración de una oferta, de una memoria ya que exista, digamos, y por tanto me permite importarla directamente en la aplicación. Que podamos trabajar con diferentes bases de precios, pues dentro del sector son muy habitual bases de datos de ingenieros, de colegios de arquitectos y que, por lo tanto, podamos incorporar las partidas a partir de lo mismo. Al final esto es una estructura de capítulos, partidas, donde cada partida, en este caso, pues como vemos, tiene una cantidad o un desglose en mediciones, un estudio de la mano de obra, el material, unos márgenes, unos porcentajes de costes indirectos o gastos generales, que me permite estudiar precisamente el coste, en este caso, de esta partida, a partir del cual yo marco un margen, mi precio, y de todo esto, junto con todo lo que es la descripción ampliada de la partida, que vamos a hacer llegar a nuestro cliente, traslademos, eso sí, a nuestro formato de impresión, hay únicamente parte de los datos que en este caso queremos trasladarle, que sería pues el precio y la descripción ya de la descripción de la partida, de manera que, bueno, pues todo esto que al final estamos trasladando, podamos ya directamente desde aquí, enviarlo, exportarlo, imprimirlo directamente por correo electrónico, como comentábamos antes, dirigirlo a la persona de contacto, de forma que este documento, pues ya aparezca adjunto al correo electrónico que vamos a enviar directamente, incluso podemos utilizar plantillas predefinidas para que ya se carguen y ya podamos hacer toda esta tarea de una forma mucho más ágil. Todo esto, en cuanto a lo que sería, pues un presupuesto quizá más completo, como comentaba, es verdad que en este caso una parte muy importante en cuanto a lo que decíamos de la adaptabilidad, flexibilidad de personalización del programa, va encaminada a que tenemos la posibilidad de configurar estas pantallas y marcar qué campos queremos tener visibles, es decir, todo esto sería totalmente editable para adaptarlo precisamente a cada empresa, a cada actividad, y a lo mejor, pues si yo no requiero, de este nivel de detalle a la hora de hacer mis presupuestos, yo en este caso, por ejemplo, tengo en otro apartado la misma pantalla, pero de forma que, bueno, pues hemos omitido cantidad de los datos, pues que ahora mismo estaban visibles, simplemente pues esta es la misma oferta, pero con una cantidad, un precio, un importe, vemos, bueno, pues que se ha simplificado y en cualquier caso yo tengo luego la posibilidad de modificar sobre la marcha qué datos quiero manejar. Incluso, aquí tenemos luego la posibilidad de crear campos, de crear campos, lo que llamamos datos adicionales, que me permite crear y componer nuevos datos que no existen en la aplicación, indicar en qué datos, en qué documentos de la aplicación creo que estén visibles y, por lo tanto, esta parte es realmente importante precisamente para que cada empresa del sector o actividad que al final vaya a desarrollar todo esto, permita aún más esa capacidad de incluir en el programa aquella información, bueno, pues que ahí ya cada empresa vaya a manejar de forma personalizada, y es un poco lo que diferencia el que podamos adaptarlo a cada una. El circuito de todo esto, lo que me permitiría entonces es que cuando yo genere este presupuesto y finalmente nos lo acepte nuestro presupuesto, que también por aquí vamos a llevar un control de todo esto, generemos la figura del proyecto, la figura del proyecto es la que me va a permitir generar esa referencia, ese expediente, vamos a verlo ahora desde aquí, que me permite agrupar toda la información del mismo, ¿no? Entonces, en este caso, además, yo tengo dos presupuestos, hemos hecho dos versiones, una versión inicial, punto uno, una versión número dos, que en este caso, pues vamos a poder seguir esa trazabilidad de ambos, que vamos a poder llevar, si en este caso estamos hablando de un proyecto de sector de construcción, si tiene asociado, por ejemplo, retenciones de garantía, si tenemos una agenda, que además esto está presente en todas partes dentro de la aplicación, de manera que podamos identificar, ya lo veíamos antes, ¿no? Pues esas tareas, esas gestiones que estamos realizando, cuáles están pendientes, todo esto al final está disponible desde el propio proyecto, aunque el CRM, que es la agenda global de toda la empresa, nos permitiera ver igualmente todo eso, pero de forma que luego podamos filtrar, pues por usuario, por departamento, por tipo de gestión que estemos realizando, y por lo tanto, de esta forma, centrarnos, pues en este caso, en mis tareas, ¿vale? que estamos visualizando, esto se puede ver de esta forma, lo podemos ver una agenda, semanal, mensual, resaltar por colores la naturaleza de estos contactos, pero todo esto, la ventaja que tiene el tenerlo integrado dentro de nuestro ERP, es que cada una de estas gestiones pueden estar vinculados ya con nuestros clientes, y por lo tanto, luego, poder llevar un control de las gestiones que hemos impactado, que hemos hablado con este cliente en concreto, pues porque dentro de lo que va a ser la ficha, digamos, del propio cliente, tendremos acceso a toda esa trazabilidad de contactos, como cada uno de los documentos que estamos estableciendo con el mismo, es decir, ahí tengo, pues una incidencia del cobro de una factura, y aquí me indica la factura, pues lo que tiene que ver con un proyecto, entonces, de esta manera, si tengo que hacer una llamada a un cliente en relación con un presupuesto, no tengo más que hacer doble clic, y ya me trasladaría, ¿no? un poco, esa es la trazabilidad que estamos viendo que ya existe de entre todos los documentos, y que me permitiría estar gestionándolo de forma conjunta para todos los usuarios de la aplicación. Siguiendo con nuestro proyecto, también tendremos la posibilidad de hacer una planificación del mismo, una planificación temporal, indicarle, bueno, pues que este proyecto se va a ejecutar en un periodo de tiempo X, que al final recojo por partida, y al final, pues me permite visualizar tanto la planificación de un proyecto, como luego visualizar también, por supuesto, una visión global de lo que ya van a ser, pues nuestros proyectos, que en este caso, pues estemos ejecutando, pues tantos como queramos visualizar, y ver, pues eso, tener una visión más generalizada en cuanto a la planificación temporal de los mismos, que incluso luego podamos ir viendo, pues una desviación respecto a la realidad, bueno, ya veremos esto ahora un poquito más adelante en cuanto a lo que hemos generado y certificado a estos clientes, y por lo tanto, ver un poco cómo vamos en cuanto a nuestra previsión inicial, ¿no? Bien, una vez entonces que tenemos delimitado nuestro proyecto, ahí lo que va a ser muy importante es ya empezar a gestionar lo que va a ser todas nuestras imputaciones de los costes, que al final puedan tener que ver con todo esto, lo que llamamos, pues eso, a través de lo que sería nuestro ciclo de compras, compras de material, contratación de servicios, etc. Ese circuito lo importante es que si ya partimos de una base en la que en nuestro presupuesto, por ejemplo, como veíamos antes, ya teníamos previsto una, bueno, pues para cada partida, el desglose de materiales, mano de obra, que al final requiera que yo pueda lanzar automáticamente, precisamente a los proveedores que de mi base de datos yo quiera solicitar precio, tantos como queramos, en este caso, que me proponga para todos ellos la relación de mi previsión de costes pues para todo el proyecto o a lo mejor simplemente para una parte del mismo. Entonces, en este caso, yo marcaría los capítulos o partidas para que de esta forma el programa sea capaz de proponerme todas esas necesidades, en este caso, y con las cantidades ajustadas a las mediciones que en este caso teníamos para cada partida, ¿no? Este proceso generaría tantas peticiones de oferta como al final los proveedores hemos marcado. El resultado sería, la consecuencia de todo esto sería la generación de esos documentos que en este caso pues ya vemos por aquí, que podamos emitir y obviamente enviar, para eso está esta funcionalidad, enviar toda esta documentación ya a cada uno de esos proveedores por correo electrónico como hemos hecho antes y que finalmente, conforme vamos haciendo todo esto, precisamente ya contando con una herramienta del Business Intelligence, podamos consultar, esto es un panel global, donde por ejemplo estaríamos viendo de cada uno de nuestros proyectos las diferentes ofertas que hemos lanzado, en este caso a estos proveedores por estos conceptos, entonces yo puedo ver o agruparlos en este caso, podríamos luego también, bueno, pues filtrar esta información un momento dado por proyecto, por proveedores, para poder filtrar de una forma más directa los datos que queramos ver, que en este caso, por ejemplo, podamos detectar pues qué ofertas hemos enviado, pero todavía no he recibido una respuesta, no tengo una fecha de recepción, no tengo un número de oferta del proveedor, pues precisamente para lo mejor poder reclamarlo de nuevo. Estas funcionalidades lo que me permite es que yo configure estas vistas dinámicas, como estamos viendo, donde yo he seleccionado cada uno de los campos que estamos viendo. Esto sería algo que yo podría personalizar, incluso acompañarlo de gráficos, como luego veremos, o directamente sacarme un informe o exportarlo a Excel. Pero yo con esto lo que consigo es, bueno, pues ver o poder ir un poquito más al grano en cuanto a la información que yo necesito y finalmente, pues de los presupuestos que hemos lanzado, enviar al pedido aquello que vayamos a comprar y por lo tanto, una vez que hayamos generado en el pedido, la importancia es la trazabilidad de todo esto, que yo ya sepa que todo esto corresponde a un proyecto, ojo, o proyectos, ¿vale? No tenemos que centrarlo a uno solo, pero que yo pueda saber, por tanto, que en este caso, pues esta malla, esta línea en concreto, además, he establecido, he preestablecido que sus necesidades puedan ir dirigidas en cantidades diferentes a proyectos distintos, lo que estábamos comentando. Incluso si gestionamos stock, pues que podamos indicarle que una parte se va a dejar reservada para nuestro almacén. Una vez que nosotros volquemos todo esto con el albarán y podamos cotejar toda esta información, la aplicación lo que me tendría que permitir es controlar precisamente que este pedido está parcialmente servido, hay una parte que yo no he recibido o que he recibido parcialmente, y por lo tanto, de las líneas que sí que hayamos recibido, vemos la trazabilidad de nuevo con el albarán o albadañes que hayamos recibido, de forma que ya desde aquí, el programa a este punto me permita imputar ya directamente el coste sobre nuestro proyecto. Es decir, yo no necesito, sino quiero esperar a la recepción de la factura de mi proveedor, de mi empresa subcontratada, por así decir, para poder recoger directamente la imputación en mi proyecto. Entonces, en este caso, utilizaríamos, en todo caso, este albarán para que luego podamos cotejarlo con la factura, es decir, cuando ya luego recibamos la factura del albarán o albaranes, que podamos hacer una facturación de diferentes albaranes, pero que a la hora de casar, precisamente, guardemos toda esta trazabilidad y la factura, que en este caso estaríamos recogiendo con toda esa información, pues me permite luego llevar un control tanto de mi previsión de pagos, de una herramienta de lo que va a ser luego la cartera, como luego también el poder saber, en un momento dado, que estas facturas que nosotros estamos introduciendo van a ser también revisadas y autorizadas. Ahora vamos a ver todo esto, ¿no? Pero bueno, todo esto es un ciclo completo, es verdad que, bueno, un poco por mostrar toda la trazabilidad completa, pero, bueno, ni mucho menos nos va a exigir que hagamos todo este proceso. Yo puedo introducir una factura sin más y conseguir igualmente el reflejar ese coste sobre nuestro proyecto, nuestros proyectos, pero sin necesidad de que tengamos todos los pasos previos, ¿vale? Eso ya encaja, bueno, pues encajaría dentro del procedimiento de cada empresa, ¿no? Lo que sí, en este caso, pues podemos adjuntar también, pues sería el documento escaneado, o el documento, el PDF que nos hayan podido enviar en este caso, y lo que comentaba en cuanto a la autorización de los documentos es una parte relevante, porque a lo mejor yo establezco que para el pago de esta factura intervienen diferentes actores, digamos, de la gestión de ese proyecto, ¿qué defino yo? Todo esto, obviamente, lo tendríamos que configurar y definir, pues nosotros, cada empresa, para decir quién interviene, porque esto afecta precisamente al usuario con el que nosotros accedemos, por eso yo, como en este caso soy el usuario admin, ¿vale? Que, bueno, pues tengo la parte inferior de la pantalla definido, pues en este caso qué usuario, con qué usuario he accedido, y por eso yo no puedo autorizar por ellos, ¿no? En todo caso, habría un apartado donde podemos luego consultar qué facturas están pendientes de autorizar, y en este caso, solamente aquí me está mostrando las que yo tengo pendientes. Podemos verlas, podemos acceder a ellas, podemos desde aquí localizar esa factura, perdón, he clicado en el proyecto y lo que quería ver era la factura, donde precisamente, como tengo ahí el documento, pues rápidamente lo hemos podido localizar, ¿no? Esto sería un proceso interesante para todo un proceso de compras de materiales, si al final estamos hablando de que dentro de nuestro proyecto, voy a volver otra vez a nuestro proyecto, de hecho, lo había cerrado y voy a volver a acceder desde aquí, habría otra circunstancia importante en cuanto a la contratación de servicios a otras empresas, donde a lo mejor no compro tanto el material, sino que subcontrato una parte de esos trabajos, y por lo tanto, para hacer un seguimiento con mayor nivel de detalle, yo pueda establecer que para la ejecución, pues en este caso de esta reforma, de una obra, de un evento, como comentábamos, de la gestión de nuestro proyecto, se intervienen otras empresas, yo pueda desglosar qué tipo de trabajo de tarea están ejecutando, qué empresa es de la que se trata, pues de nuevo el concepto de retención tan propio del sector de la construcción, si además nosotros le retenemos un porcentaje, de manera que hayamos definido un documento, pues a lo mejor los servicios que hemos contratado, en este caso, pues unas mediciones, unos precios, si fuera el caso, y por lo tanto, si aquí se da el caso, la particularidad, que es un poco la diferencia respecto a mi proceso de compras, de que estos trabajos, estos servicios se ejecutan, pero de forma parcial, mes a mes, yo pueda ir controlando a través de certificaciones, todo ese proceso, de forma que vayamos indicando de la medición, en este caso contratada, lo que me van a ir facturando, mes a mes, que yo pueda trasladar a través de un documento, una proforma, pues esa información para trasladarla a esa empresa, y que luego me emitan a mí la factura en base a la misma. Eso me serviría a mí para que luego podamos cotejarlo con la factura, y de nuevo, pues una vez que lo hayamos cotejado, pues comprobar que se corresponde una cosa con la otra. Pero bueno, para mí lo que me ha servido es anticiparme a la imputación de ese coste, porque precisamente esa proforma lo que ha conseguido es repercutir de nuevo el coste sobre nuestro proyecto. Todo esto tiene como consecuencia, por lo tanto, que dentro de la pantalla que seguimos gestionando nuestro expediente, nuestra obra, nuestro proyecto, como lo queramos llamar, podamos ir consultando precisamente todos esos gastos que hemos repercutido. De hecho, todo esto estaría ya aquí repercutido, tanto las compras como los servicios. Ahora vamos a hablar de esta otra parte de la mano de obra, que también va a poder formar parte de la imputación de los costes, y que por lo tanto, desde aquí, podamos ir viviendo una evolución gráfica de cómo se va representando mes a mes la evolución económica de nuestro proyecto, y que podamos tener acceso a todos los documentos que en este caso hemos ido generando, no solamente me refiero a los presupuestos del cliente, sino los algaranes de mis proveedores, los pedidos, las facturas, de forma que en un momento dado podamos visualizar desde aquí todas las facturas que hemos recibido, para desde aquí poder acceder a ellas de una forma rápida y ágil también. Bien, precisamente comentaba esa otra parte de la gestión de un proyecto, que sería gestionar los recursos propios, aquí lo estábamos viendo, yo tengo aquí ya repercutidas las horas, por ejemplo, de trabajo, de lo que serían mis recursos propios, tanto estaríamos abarcando mano de obra como maquinaria, incluso si fuera el caso, vehículos, máquinas, de taller, bueno, al final todo esto que al final forma parte de los recursos propios de la empresa, toda esta parte la introduciríamos a partir de este desglose de las horas, que bueno, desde otro apartado podamos repercutir ya directamente a los diferentes proyectos, que podamos indicar, pues vemos en la parte superior, trabajador por trabajador, o vehículos, furgonetas, máquinas, lo que comentaba antes, ¿no? Pues en función de nuestros recursos, donde día a día repercutamos sobre nuestros proyectos los diferentes conceptos, que ya sean horas, horas extras, kilómetros, dietas, los conceptos que definamos, esto obviamente variaría y lo definiría cada empresa, para que al final esos costes aparezcan repercutidos. Así como en la parte inferior, la parte de materiales, también podría recoger todas esas posibles salidas de materiales en el caso de que gestionemos un almacén y por lo tanto también utilicemos para darle salida, ¿vale? de nuestro almacén e imputar tal cual también esas imputaciones. Todo esto también comentaba al inicio, es importante gestionarlo desde un apartado de movilidad, es decir, al final todo esto que estábamos haciendo hasta ahora, también la posibilidad de tener una correspondencia a nivel de poder hacerlo, y para eso me he trasladado aquí a MPime, la aplicación de movilidad que me permite, bueno, pues que esto es una aplicación online, realmente es una aplicación web que se puede ejecutar desde cualquier dispositivo, yo lo estoy ejecutando a través de una página web del ordenador, pero esto se podría abrir desde un móvil, desde una tablet, al final lo que conseguimos con esto es que la aplicación, vemos que se puede ajustar en cuanto al tamaño de la pantalla, por lo tanto, pues dependiendo del dispositivo que utilizamos, se ve más concentrado o no, pero por lo tanto, eso es multiplataforma, ¿no? Todo lo que estábamos viendo hasta ahora, pues tiene una correspondencia a nivel de movilidad, tanto del CRM como comentábamos, en cuanto a la agenda, incluso el acceso a mi correo electrónico, vamos a poder también acceder a una parte de ventas, donde podemos hacer nuestros presupuestos, por ejemplo, o acceder a los que ya hemos elaborado y por lo tanto poder visualizarlos, ya digo, como esto vemos cómo se adapta a la pantalla con la que lo estamos ejecutando, podríamos hacer esto mismo que estábamos haciendo ahora, en cuanto a llevar el control incluso de presencia de nuestros operarios, lo que sería el fichaje, que podamos recoger el control de presencia, el fichaje localizarlo y por lo tanto que esto quede constancial luego en mis datos del ERP y que de cara a mis proyectos, desde un punto de vista quizá del operario o el técnico que va a intervenir en el proyecto y que queramos que quede reflejadas precisamente sus horas de trabajo, directamente desde aquí, pueda acceder para poder introducirlas desde un entorno a una interfaz, ya vemos que está adaptada totalmente, es mucho más sencillo, mucho más simple, así como toda la salida de materiales de ese almacén, pues lo que estábamos haciendo antes, pero también luego recoger una posible firma del cliente, adjuntar fotografías del trabajo realizado, etcétera, ¿no? Entonces, con todo esto, bueno, pues complementar lo que, en este caso, evitar tener que introducir manualmente una información que ya podría venir dada desde el propio usuario, desde la propia obra, por ejemplo, o desde la facilidad que nos permite esta movilidad, que nos permitiría hacerlo desde cualquier punto. Si al final el perfil de acceso a todo esto es más del responsable del proyecto, podría ser útil acceder a toda esa información que en este caso nos ofrece nuestro proyecto, pero desde otro punto de vista, es decir, poder acceder a la documentación que hemos adjuntado a nuestro proyecto, documentación, pues de planos, documentación de la obra, etcétera, todos los documentos, pues los presupuestos, pedidos, facturas, todo esto que nosotros hemos hecho y que en un momento dado, pues me puede ser interesante localizar y consultar, ¿vale? Y además, pues todos los controles en cuanto a imputaciones, así como la agenda de la propia obra, que también desde aquí vamos a poder gestionar, ¿no? Entonces, esta parte de movilidad, bueno, pues es útil para que podamos gestionarlo desde cualquier punto, ¿vale? Precisamente, todo esto se correspondía y en concreto la parte de recursos, de mano de obra, tiene una correspondencia ya a nivel del programa SQL Obras que me permite acceder a todos esos datos. Aquí, pues es donde veríamos precisamente desglosar a toda esa mano de obra, todos nuestros trabajadores, máquinas, vehículos, maquinaria de taller, etcétera. Y en concreto, relacionado con la ficha, pues de un trabajador de la empresa, aparte de todos sus datos de contacto, podamos acceder a, pues, todos esos partes de trabajo que hemos introducido y en este caso vemos de, pues de nuestro trabajador, poder llevar una gestión de sus vacaciones programadas, disfrutadas, etcétera. De hecho, en el calendario que está aquí disponible, pues podemos gestionar también ausencias, asuntos propios, podemos gestionar o consultar desde aquí, pues, faltas, vacaciones, todo esto, al final, pues tenemos que gestionar en el día a día. Entrega de material, de EPIs, ropa de trabajo, ese control de presencia que en este caso acabamos de recoger precisamente y por lo tanto ya me queda registrado y geolocalizado porque yo luego voy a poder consultar precisamente la geolocalización del punto desde donde lo hemos hecho, en este caso ese punto es justamente donde me encuentro yo y toda esta información que luego me permite obviamente, pues, trasladarlo a un informe en caso de que, bueno, pues me lo solicitaran y por lo tanto presentarlo automáticamente a través de estos informes, ¿no? y que también pues podamos establecer alarmas para poder gestionar pues incidencias relacionadas con nuestros operarios y que, bueno, pues todo esto se pueda trasladar a lo que ya es la gestión de la mano de obra, de los recursos de los trabajadores y que en cualquier momento podamos de forma, pues un poco ya a nivel de control, pues llevar un control, una rápidamente poder consultar por ejemplo en un informe de este estilo un informe resumido o detallado vamos a verlo ahora precisamente de la información que me ha suministrado de las horas trabajadas día a día de un mes en concreto por cada uno de los trabajadores incluso que podamos desglosarlo por proyecto si es que yo quiero hacer pues una labor ya más de comprobación de qué en qué proyecto se ha estado trabajando o a la inversa dentro de mi relación de proyectos qué trabajadores qué personas han estado interviniendo y por lo tanto tener todo el desglose aquí accesible también ¿no? Bien toda esta parte de gestión de ya digo recursos de maquinaria ¿vale? todo esto sería un poco la misma la misma la misma funcionalidad y volviendo entonces a nuestro proyecto donde ya tenemos todos estos costes como vemos aquí recogidos de esa mano de obra finalmente cuando tengamos ya todo esto claro bueno pues ya de cara a lo que es el cliente traslademos la factura correspondiente bueno pues que en este caso podamos hacerlo a través de una factura directa por ejemplo del presupuesto que hemos hecho si esto es un presupuesto pues un trabajo más sencillo y directamente queremos lanzar la factura correspondiente si esto es un trabajo que vamos a ejecutar durante mucho más tiempo es muy habitual también la necesidad en ese caso gestionar certificaciones certificaciones donde yo pueda indicar lo que yo facturo a mi cliente o certificaciones internas de mi producción en el caso de que a lo mejor pues lo que yo he ejecutado pues no se corresponde con lo que yo le voy a facturar a mi cliente esto es un concepto totalmente opcional me digo encajaría a lo mejor en proyectos más complejos y si no pues haríamos directamente la certificación como comentaba donde al final yo pueda definir en base a lo que yo tenía contratado la medición de lo que me habían contratado y la certificación o la parte de la medición en este caso que hemos ejecutado y que yo voy a facturar o bien el porcentaje si yo al final decido incluso facturar un porcentaje total del presupuesto que también lo podríamos haber hecho en este caso yo lo he hecho precisamente en base al 50% del presupuesto entonces con esto finalmente generamos esa factura la factura que habremos generado además pues también obviamente va a poder recoger toda esa información de manera que bueno pues si facturamos a origen que es también muy habitual dentro del sector de construcción lo que me permite es precisamente ver ese importe certificado deducir certificaciones anteriores aplicar la retención que le habíamos indicado que tenía en este caso tiene IVA pero podrían aplicarse otros regímenes de IVA diferentes inversión de sujeto pasivo etcétera y que si además nuestra empresa trabaja con organismos públicos es decir esta presentación de facturas se tenga que hacer de forma ya directa a través del concepto de factura electrónica que en este caso ya salga la factura se pueda exportar o incluso remitir a través del FACE que es una de las herramientas también más o portales más utilizados en el sector público y ya firmadas es decir con nuestro certificado digital y ya que la podamos enviar directamente desde la aplicación todo esto al final tiene una consecuencia también en nuestra cartera en cuanto a control de nuestras previsiones de cobro retenciones que luego podamos llevar un control también de esas retenciones que nos hayan podido aplicar que podamos llevar un control de aquello que está pendiente precisamente para luego poder reclamarlas y como punto ya último de esta gestión tanto del ciclo de compras como de ventas poder trasladar como no toda esta información a contabilidad es decir aquí uy perdón ay porque esta es una factura del año 2021 estaba viendo yo que tenía ya el ejercicio 2021 cerrado bueno pues cuando nosotros trasladamos toda esta contabilidad se trata de que ya lo podamos enlazar con el programa de contabilidad automáticamente y ya continuar por ahí todo lo que es ya nuestra gestión de contabilidad financiera módulo fiscal presentación o liquidación de impuestos etcétera pero volviendo a recoger toda esta información en cuanto al proyecto que tengo aquí abajo y que era un poco el objeto del estudio de todo lo que hemos hecho bueno pues que podamos finalmente consultar ese análisis económico al final todo esto que hemos hecho que me permita decirle o me permite aportar una información muy valiosa en cuanto al control económico de lo que hemos facturado lo que hemos cobrado el beneficio que hemos obtenido o que estamos obteniendo si este proyecto al final se está ejecutando y quiero ir haciendo un análisis mes a mes no sé si es un proyecto que se ejecuta en un mayor tiempo y por lo tanto yo quiero anticiparme precisamente el objetivo de todo esto es no esperar a la finalización del proyecto para saber he ganado he perdido no lo que quiero es anticiparme y ver cómo va evolucionando mi proyecto para anticiparme y bueno pues dar un giro de volante si fuera necesario en caso de que estoy viendo que se me está desviando muchísimo los costes porque precisamente del importe que yo había presupuestado yo habré certificado en este caso el importe que hemos actuado al cliente se corresponde con este porcentaje pero a lo mejor resulta que mi producción en este caso vemos que este valor es diferente porque a lo mejor yo he ejecutado ahora por un valor mayor lo que habrá ocurrido a lo mejor aquí seguramente se estará viendo que yo he ejecutado en esta partida una mayor medición de la que realmente yo le he podido certificar a mi cliente bueno pues ahí es donde podríamos ir viendo un poquito ese avance que realmente estoy ejecutando al margen de lo que yo le he certificado a mi cliente y facturado lo que tendríamos pendiente lo que yo tenía previsto gastarme en principio para todo el presupuesto tanto y lo que realmente me estoy gastando que al final este costo utilizado es el detalle la consecuencia de todas las imputaciones que habíamos hecho anteriormente todo este análisis económico se trata de que podamos además tenerlo en cuenta o explotarlo a través de diferentes informes obviamente ahí ya entraría en juego bueno pues el que podamos analizar bueno estoy pensando que un análisis no solamente por proyecto sino del resumen de los proyectos incluso por cliente se me ocurre de que podamos estar ejecutando y por lo tanto analizar todo esto desde el punto de vista de un proyecto puntual de todos los proyectos que estemos ejecutando y que estén vivos actualmente agrupar esta información por cliente para poder ver la desviación que se ha producido un cliente determinado o incluso clasificar categorizar nuestros proyectos por el criterio que me dé la gana y esto ya de nuevo es un tema muy muy particular de cada empresa yo lo he hecho generando una tipología de proyectos identificando el jefe de obra o responsable del proyecto esto que ya cada empresa luego pues configuraría a su interés bueno pues que me permita luego marcar dentro de esa tipología para que luego ese análisis económico no lo centremos únicamente en un proyecto sino que luego lo podamos extraer precisamente según esa tipología mi línea de negocio mi zona de actuación bueno pues lo que nosotros queramos y al final vemos como este es el resultado de cada uno de esos proyectos aunque aquí arriba me estaría totalizando y dando el beneficio global de esa línea de negocio o de los resultados de tal responsable y al final de ahí estaríamos obteniendo esa información o acotándola un periodo de tiempo o exportando toda esta información pero precisamente ahí también interviene lo que sería la posibilidad de explotar toda esta información ya de manera más personalizada y es donde entraría en juego mucho también esa parte del business y inteligencia analítica de proyectos pero donde yo haya podido definir qué es lo que quiero ver qué información quiero consultar y yo definir cada uno de los datos o columnas que componen lo que yo voy a ver ahora que es una vista una vista dinámica en este caso me traslada a un panel donde yo he desglosado las columnas que estamos viendo aquí yo quiero ver la información de mis proyectos por cliente donde podamos analizar pues los datos de mi proyecto mi previsión de costes mi coste real lo que certificado facturado si por ejemplo yo en este caso he hecho en falta porque no estoy viendo el cobro y me interesa verlo pues en este caso la edición de esas vistas precisamente me permitiría acceder a esta en concreto que yo estoy que estamos que estamos viendo ese análisis económico de mis proyectos y justamente no no estoy viéndolo aquí es el análisis de nuestro de nuestro proyecto no sé ahora mismo cuál es voy a coger cualquiera de estos creo que es este en concreto bueno al final yo tengo aquí un panel de edición donde los campos precisamente que se estaban viendo son los que yo he seleccionado y por lo tanto desde aquí lo voy a poder editar incorporando otros campos que en principio pues no estaban contemplados si al final yo a mí me interesa un campo lo podemos incorporar y luego eso se va a visualizar tal y como comentábamos un poco a la carta de lo que estemos queriendo consultar en cada momento la ventaja es que de todo esto al final yo pueda consultarlo ordenarlo por cliente ordenarlo por beneficio filtrar porque solamente quiero visualizar la información de unos clientes en concreto o de todos que podamos adjuntar como estamos viendo unas gráficas o no y de todas formas si lo queremos adjuntar por ejemplo yo ahora quiero agruparlo por cliente simplemente arrastrando este campo ya tengo la información visible de esta forma que me permite tanto visualizarlo en pantalla como si luego lo quiero imprimir para hacer un formato de impresión o porque lo quiera exportar es decir yo al final toda esta información se trata de que lo podamos bueno pues eso configurar explotar o incluso acompañarlo de un cuadro de mandos que es un poco la parte más visual de lo que sería esta parte del business intelligence donde cada usuario dependiendo de su perfil si estamos hablando pues que yo soy un poco la parte más de toma de decisiones gerencia etcétera me interesará acceder a un cuadro de mandos pues más global y que abarque todas las partes o generales de la empresa si mi gestión es de proyectos pues enfocarme en este apartado más directamente sobre mis proyectos o yo soy un responsable de compras y quiero enfocarme en ese apartado o de ya digo pues todo esto que dependiendo del perfil lo podamos consultar y que si en un momento dado pues hay un indicador que me llama la atención que me indica que tengo presupuestos sin certificar los últimos 30 días si tengo quiero consultar el estado de los presupuestos que en este caso por ejemplo hemos elaborado yo puedo ahora ver el detalle de qué presupuestos son hago doble clic y me traslada de nuevo a una vista pero que en este caso ya es capaz de mostrarme esa información detallada de manera que yo pueda ver entonces de qué presupuestos se tratan si al final yo quiero visualizar ahora los presupuestos que he enviado y que están pendientes de respuesta voy a quitar ahora la gráfica y por lo tanto son estos el que yo pueda directamente desde aquí pues poder acceder si ahora me interesa uno en concreto poder acceder al mismo es decir yo puedo acceder vemos del cuadro de mandos al detalle de resumen de presupuestos y desde esa vista acceder al documento en concreto del que se trata ¿no? pues porque a lo mejor estoy haciendo una labor comercial me voy a poner una anotación pues un poco poder acceder de una forma mucho más rápida y ágil esta información que estamos viendo aquí que yo la estaba viendo por estado pues a lo mejor me interesa verla en un momento dado pues ordenado de otra forma con un criterio diferente pues quiero ver ahora todos los clientes o sea los presupuestos que hemos enviado por clientes bueno pues esto sería ya digo toda esta labor de personalización de lo que sería ya la el panel de vistas y que procede como hemos visto que tenía que ver con un cuadro de mandos que podemos personalizar de hecho bueno pues podemos utilizar los indicadores que a modo de ejemplo ya contempla para poder precisamente incorporar los que a mí me interesan dentro de mi panel todo esto ya digo es configurable pero que así de esta manera podamos bueno pues utilizar y utilizar esto de base que es un una información muy valiosa para que a golpe de vista nos bueno pues detectemos pues gestiones ya más concretas de nuestro día a día ¿no? pues stocks que están bajo mínimos y que tenemos que reponer a nuestro almacén qué material hemos comprado o qué desviaciones podamos tener o los importes comparativos por ejemplo que tengo aquí de compras por proveedor del año actual respecto al año en curso pues esto ya digo daría muchas posibilidades ¿no? además de todo esto y ya por ir entrando un poco en la parte final de todo lo que estamos comentando no tampoco olvidarnos de otras labores voy a cerrar todo esto en lo que afectaría por ejemplo al control de mis gastos generales mis gastos generales mis gastos de estructura aquellos gastos al final son los que incurre la empresa pero que yo no puedo repercutir sobre los proyectos al menos directamente de mis clientes y que por tanto queremos hacer también un control económico ¿vale? de los gastos en los que hemos incurrido además podemos entrar analizarlos en mayor nivel de detalles al de ser pues como vemos aquí como si fuera una estructura interna de un presupuesto pero que a lo mejor pues yo luego quiero saber pues los gastos de mis vehículos los gastos de bueno de determinadas de determinados conceptos todo todo esto desde el punto de vista analítico de gestión no de contabilidad obviamente luego esto también puede tener una correspondencia en contabilidad pero no tiene por qué no tengo por qué depender de esa contabilidad para poder analizar internamente que mi furgoneta esta de aquí pues he tenido un gasto de 300 euros y analizar en detalle pues que esos 300 euros han llegado por un consumo de gasolina por ejemplo entonces todo esto lo que me permite es que yo pueda saber que en el ejercicio X hemos tenido unos gastos generales de 8.000 euros como tengo yo aquí y que por tanto a la hora de analizar económicamente los beneficios en este caso de mis proyectos yo quiera tener en cuenta también esos gastos generales y repercutirlos entonces también en los proyectos que hemos ejecutado en ese periodo de tiempo entonces que podamos decir pedirle cuál es el beneficio neto yo quiero saber lo que yo he facturado como vemos aquí para este proyecto por ejemplo yo he facturado este importe hemos imputado unos costes y claro en esos casi 15.000 euros es la consecuencia del material que yo compré los servicios que contraté la mano de obra en la que hemos incurrido de la empresa y todo ese sería ese coste que hemos repercutido pero el programa se habrá encargado de repercutir una parte proporcional de los gastos generales de ese periodo sobre este proyecto de forma que nuestro coste total comparado con esa facturación me ofrezca ese beneficio neto el cómo repercutimos estos gastos generales el cómo lo hagamos en principio pues lo ha hecho proporcionalmente al coste que representa cada proyecto en este caso tengo este proyecto pero vemos cómo cada uno de los proyectos que tenemos bueno aquí tenemos todo ese desglose tiene esa repercusión de los gastos generales y por lo tanto el programa me va a decir que tenía o se ha tenido casi un 8% de gastos generales en ese periodo de tiempo sobre mis proyectos entonces tenemos cuenta también toda esa información y con todo esto hacemos un control analítico tanto de mis proyectos de mis clientes hemos tenido en cuenta nuestros gastos generales hemos tenido en cuenta nuestro seguimiento como veíamos antes bueno esto es otra analítica diferente por ejemplo que también he recurrido al Business Intelligence para que me muestre pues el desglose de todos mis proyectos en cuanto a los costes en los que hemos incurrido pero donde aquí por ejemplo me desglosa esos costes pues la que parte que corresponde a mano de obra mi maquinaria materiales su contratas el coste total lo que hemos facturado y la diferencia bueno esto es un poco para que veamos diferentes ejemplos pero si luego yo quiero centrarme en la obra que hemos ejecutado en Getafe bueno pues que yo pueda filtrarla para que podamos en este caso pues no sé si es que no tenía entonces ahí la información perdón no creo que no tenía bueno para que podamos acotarlo precisamente y poder hacer búsquedas bueno pues para poder extraer esos informes de los que hacíamos mención o directamente poder hacer esas exportaciones de datos ¿no? por tanto las consecuencias de todo esto y sobre todo para remarcar la parte ya final de todo esto respecto a otros departamentos o acciones que pueda hacer otros usuarios dentro de la gestión de una empresa es que por ejemplo de cara a mi cartera yo pueda saber rápidamente pues que tengo pendiente de cobrar de mis clientes por ejemplo también incluso por proyecto que me deben de un proyecto en concreto en este caso lo mismo pero respecto a mis proveedores que tengo pendiente de cobrar por proveedor obviamente filtrando aquí voy un poco más al grano ¿vale? pero realmente podríamos pedirle a la aplicación pues un desglose de todas las previsiones de pago que tengo respecto a cada uno de estos proveedores que si al final tengo que pagar generando una remesa que él sea capaz de proponerme directamente por ejemplo todas esas transferencias que en este caso tenía pendientes de manera que desde aquí podamos vincular o podamos diferenciar qué facturas voy a incluir en esta remesa de pagos y en aquel caso de que aquellas facturas que no estaban autorizadas me impida emitir ese pago o incluso veamos cómo este mensaje va a ser diferente en este caso esta factura no la puedo pagar porque hay documentación pendiente eso es porque esa es una empresa que yo he subcontratado que para poder trabajar intervenir en mi proyecto en mi obra tiene que aportarme una documentación no lo ha hecho o está directamente pues ha caducado digamos y por lo tanto el programa me lo está advirtiendo entonces es un control de cara a que luego podamos emitir esta remesa de pagos por transferencia por confirming o emitir unos pagares que controlen la información que previamente habrán introducido pues a lo mejor otros compañeros cuando han validado esas facturas y por lo tanto solo de las que están autorizadas podemos proceder a ese pago ese control de documentación de la que hacía mención es este apartado de aquí donde yo he podido marcarle para cada proyecto que personas o empresas están interviniendo de cara que si es un trabajador propio voy a gestionar una documentación pero si es una empresa subcontratada vemos que la documentación tenemos que gestionar una documentación diferente y que por lo tanto rápidamente yo pueda ver la documentación que en este caso pues vamos a a gestionar de esa empresa vamos a poder visualizar rápidamente que documentación pues en este caso está en rojo pues porque directamente no la hemos recibido conforme la vayamos recibiendo la podamos adjuntar podamos decirle la ruta el acceso a la documentación que me hayan podido hacer llegar y por lo tanto ya sea de una empresa subcontratada como de mi trabajador vale que en este caso hacemos exactamente lo mismo aunque hay documentación por ahí que no tenemos podamos luego gestionar todo esto e incluso para esas empresas subcontratadas reclamar rápidamente pues toda esa documentación que veíamos que estaba pendiente de forma que para cada empresa podamos notificar a través de un correo electrónico y adjuntando una relación de la documentación que me tiene que hacer llegar todo esto pues por el objetivo también ya hemos visto un poco la relación que tenía respecto a nuestra a nuestra cartera bien con todo esto finalmente comentar los dos aspectos que ya serían más particulares pues a lo mejor de aquellas empresas pues que llevan a cabo algún tipo de labor de tipo de mantenimiento de tanto de tipo correctivo tipo preventivo pues contratos de mantenimiento ya digo que al final pues me permita gestionar todo lo que serían órdenes de trabajo órdenes de reparación que al final podamos recoger para llevar un control pues tanto de revisiones de tipo preventivo como de acciones correctivas que tengamos que llevar a cabo gestionar el estado de las mismas gestionar además de que en este caso pues posible mantenimiento que tengamos yo tengo aquí un ejemplo una caldera y que al final queremos llevar un control de las intervenciones que estamos haciendo sobre la misma en este caso la parte de mantenimientos más si cabe tiene la importancia de ese componente de movilidad es decir yo poder trasladar esa incidencia que hemos recogido a un trabajador a un colaborador que se va a encargar de atenderla y que por lo tanto de nuevo si recurrimos a la parte de movilidad podamos consultar las reparaciones esas reparaciones que estarían pendientes y asignadas a este operario en este caso esta que estamos viendo para que así desde esa pues desde el móvil por ejemplo puedan consultar los datos de la asistencia que tienen que llevar a cabo los datos de contacto del cliente que sea posible luego localizar luego vamos a ver en Google Maps incluso posicionar su dirección que es lo que tienen que reparar en este caso esa caldera caldera además que tiene un historial de intervenciones que luego en cualquier momento pues también podamos consultar que además de todo esto podamos recoger o podamos consultar el trabajo a realizar podamos consultar documentación fotografías adjuntas documentación que incluso podamos incorporar de las fotografías que pueda tomar en ese momento dado junto con su parte de trabajo ¿vale? en este caso no tengo no tenía ejemplos no tengo datos introducidos pero por ejemplo aquí sí mi parte de trabajo del tiempo que ha requerido pues el material que hemos empleado recoger la firma del cliente esas fotografías que comentábamos y por lo tanto toda esta información emplearla sobre todo para que luego darle esa autonomía al operario si así lo deseamos pues para poder emitir un par de trabajo y enviárselo al cliente incluso hacerle un presupuesto si fuera necesario generar un albarán facturarlo cobrar la factura y por tanto que todo esto que está haciendo desde su móvil a nosotros luego ya se nos vuelque directamente a nuestro sistema de gestión por lo tanto le estamos dando una autonomía una independencia que todo esto que estamos comentando sería totalmente opcional obviamente ahí llegaría este proceso hasta donde nosotros queramos porque a lo mejor nosotros queremos tener la posibilidad de que pueda hacer un trabajo pero no hasta la factura en este caso eliminaríamos o restringiríamos este acceso pero bueno que al final se trata de que hasta el punto que nosotros queramos toda esa información la pueda introducir y que a nosotros luego se nos revierta directamente en la aplicación y que por lo tanto luego lo podamos consultar de forma que bueno que todas esas partes de trabajo que hemos introducido me permitan ya digo o completar nosotros el proceso o en todo caso consultar esos albaranes o facturas que hemos realizado incluso bueno teníamos también es muy habitual también en este apartado establecer contratos de mantenimiento porque al final hacemos una labor de carácter preventivo configurar la facturación que de forma periódica se va a generar y por tanto que luego podamos emitir automáticamente estas facturas para que ya se generen así como las acciones de carácter preventivo que el programa sea capaz de decirme pues aquí a una fecha que yo le diga todas las acciones preventivas que vamos a tener que llevar a cabo para que ya podamos generar automáticamente esas órdenes de trabajo que yo no tenga que estar pendiente cuando tenemos que ir que tenemos que hacer todo esto lo podamos tener ya predefinido para que nos ayude la aplicación y por lo tanto que todo esto nos ayude a gestionar todo lo relacionado con la parte de reparaciones generar también obviamente pedidos de compra basado en las necesidades gestionar mi stock de material que pueda ser necesario y por lo tanto dar salida del almacén para una intervención determinada y que luego podamos por supuesto luego sacar informe análisis económico de de todas esas intervenciones el coste que hemos obtenido que hemos tenido en mano de obra materiales lo que hemos facturado también por mano de obra y material y el beneficio que hemos obtenido en todas estas intervenciones ¿no? Y ya por último aquellas empresas además pues que puedan tener algún tipo de proceso ya de carácter productivo fabricación tenemos un taller que llevamos a cabo pues fabricación estas fabricaciones aquí ya podríamos abarcar pues muchas funcionalidades diferentes es decir puede ser una fabricación que tenga que ver con un proyecto que estamos ejecutando es decir un cuadro eléctrico que tiene que ver pues con un proyecto un presupuesto que estábamos haciendo que yo pues hemos remarcado pues lo que lo que necesitamos en este caso la previsión de mano de obra de material que requiera que luego podamos recoger pues desde el punto de físico del taller pues todo lo que es relacionado con el fichaje de las horas maquinaria empleada de nuevo la parte de movilidad también me permitirá que me permita recoger toda esta información que finalmente demos por fabricada ese proceso y que en este caso si tiene que ver con un proyecto que ya me permita repercutir automáticamente esa información ese coste sobre todo a nuestro proyecto de forma que yo pueda ver en este caso en este proyecto pues que hemos estado haciendo unas acciones de unas órdenes de trabajo de fabricación no lo he comentado antes reparaciones incluso ¿vale? servicios de postventa reparaciones repasos de la obra que estábamos ejecutando y que por lo tanto tenga que ver también con todo esto y que en caso de que el proceso de fabricación no atienda tanto a un proyecto no atienda tanto a un presupuesto sino que lo que yo hago es una fabricación con carácter estándar pues porque yo fabrico pues unas puertas como tengo yo en este ejemplo donde yo he podido delimitar que para poder fabricar la puerta necesito ya pero ya lo tengo predefinido digamos el escandallo de ese material de esas fases de trabajo de ese material que esa mano de obra y materiales que me hacen falta en cualquier momento bien porque lo decido yo porque lo tengo quiero reponer esto que mi almacén o porque esto pueda proceder ojo de un pedido de un cliente yo decida que quiero fabricar una cantidad simular el proceso para que me diga qué es lo que voy a necesitar y directamente lanzar una orden de fabricación bueno aquí realmente podríamos encajar esto en diferentes aspectos o circunstancias ya digo pues dependiendo un poco atendiendo el proceso productivo de la empresa un poco siguiendo pues ya digo lo que comentaba si son procesos de carácter estándar de carácter ya a medida del cliente bueno se podría encajar todo esto con diferentes casuísticas dependiendo del sector y actividad o el negocio de la empresa bien y ya con todo esto creo que no quería pasarme tampoco del tiempo que habíamos establecido que en este caso creo que voy un poco a tiempo pero ya quería dar un poco por finalizar entonces mi exposición yo en este caso bueno pues como les comentaba inicialmente además si necesitaban pues ampliar un poco la información o consideran necesario incluso tener una presentación personalizada para su caso para concretar esto más a su caso concreto pues tampoco ponerse en contacto con nosotros como ya comentaba toda esta parte de gestión se puede gestionar como agentes digitalizadores homologados de aquí digital al que somos estamos homologados como comentaba también al inicio y que en este caso el programa de SQL Obras y Business Intelligence se pueden acoger precisamente a las categorías de gestión de procesos y Business Intelligence y analítica respectivamente bueno en este caso que le podamos pues asesorar y ayudar y en este caso informarles de cómo podría ser o encajar todo esto dentro de del bono digital correspondiente al al kit digital que ahora mismo pues está en marcha nada simplemente darles las las gracias a todos por su asistencia doy te paso la palabra para Paulino no sé si hay alguna cuestión que me quieras trasladar gracias Sonia por esta sesión donde hemos visto un poco los sistemas RP modulares parametrizables vale en cuanto a las preguntas vamos rápido porque estamos fuera de hora y unas preguntas que nos trasladan dice las herramientas dice la agenda se puede integrar con Agnud con la aplicación con tenemos un proceso de integración con Google Calendar en la que sí que es verdad es un proceso bidireccional en la que permitiría que por lo tanto lo que introducimos en la agenda desde SQL de obras se puede se puede volcar al Google Calendar y viceversa nosotros introducimos también desde el móvil por ejemplo que se vuelque automáticamente la SQL de obras con el Google con el concreto con el Outlook no tenemos un proceso de vinculación directo pero bueno sí que es verdad que tenemos clientes que a través de otras herramientas sí que ha establecido o ha podido establecer algún tipo de vínculo entre el programa de Outlook y el Google Calendar a través de esa herramienta pero de forma directa no tendríamos la posibilidad ¿no? Muy bien nos preguntan también el kit digital para empresas de menos de trabajadores ¿qué cuantía puede destinarse directamente a este efecto del ERP? En cuanto a la gestión dependiendo claro entiendo que estamos hablando de un primer segmento hay tres segmentos ¿vale? Dependiendo del segmento es verdad que la cuantía difiere ahí casi no sabría exactamente ahora mismo cuál es el importe porque sí que es verdad que la gestión de lo que es el kit digital lo llevan mis compañeros del departamento comercial casi preferiría que eso lo consultaran directamente con mis compañeros si contactan con ellos porque ahí le pueden dar información más personalizada a su caso porque ahora podría decir una cantidad pero como realmente yo no soy la persona que lo gestiona directamente lo hacen mis compañeros podría decir una cantidad y a lo mejor está equivocada le podríamos dar información más personalizada a su caso ¿vale? Muy bien otra pregunta que nos llega dice ¿existe una comparación entre previsión inicial de costes e ingresos y los costes de ingresos definitivos? Claro ¿puedo ver una comparación? Sí, sí, sí precisamente esa es la información que nos ofrecía la analítica del proyecto yo tengo una previsión marcada por mi presupuesto inicial tengo previsto un coste tengo una previsión también en cuanto a venta y luego la analítica final lo que me permite ver es el coste real definitivo que hemos obtenido en ese proyecto que ha sido un poco lo que yo iba haciendo imputando compras facturación o facturas etcétera gastos a mi proyecto y comparar lo que finalmente hemos facturado entonces esa desviación por supuesto la podemos analizar por proyecto Otra pregunta es ¿con qué programas contables se enlaza el programa? Nosotros tenemos aplicación contable propia SQL Conta ¿vale? con la que la vinculación ya sería automática y directa ¿vale? pero también es verdad que tenemos procesos de exportación de datos a programas de contabilidad del mercado ahí podríamos nombrar diferentes desde ContaPlus Saje Dimoni Datisa A3 Conta bueno tenemos diferentes procesos de conversión es un proceso de exportación de los datos genera un fichero pero que ya es compatible con esos programas de contabilidad y ya desde los mismos se trata de coger luego ese fichero e importar los datos directamente ¿no? pero bueno habría nombrado unos pocos pero hay más hay más programas de contabilidad con los que tenemos procesos de volcado de información Otra pregunta nos llega dice ¿se pueden hacer liquidaciones de gastos de viaje de un empleado a través del programa? Se podría hacer liquidaciones de gastos de viaje entiendo que ahí estaríamos hablando de tickets si al final se genera una serie de tickets en ese caso nosotros hay lo que diría nosotros tenemos un proceso de integración con una herramienta que permite recoger información a través es un sistema CR se llama ClickTicket además pero bueno es un proceso es un programa externo que permite gestionar y ya haciéndola digitalizar la recogida del ticket de la factura de forma que simplemente gestionando a través de una fotografía vuelca la información en esa aplicación para que podamos hacer la liquidación de los gastos del viaje precisamente por ahí pero nosotros en ese caso lo que hacemos luego es recoger también y volcar la información de esos tickets de viaje facturas etcétera de forma que si además indicamos para qué proyectos se correspondían podamos volcarlo automáticamente es decir que no tengamos que hacer el proceso dos veces eso se utiliza mucho para justamente llevar también el control de la liquidación de los viajes de cada persona pero que ya quede integrado luego con la aplicación Otra pregunta dice ¿el software es en compra o suscripción se paga por número de usuarios? El programa se adquiere y es en propiedad de la empresa que lo adquiere no funciona en modo de suscripción de hecho se instala en la instalación del cliente pero y por lo tanto tanto programa como los datos de la aplicación obviamente estarían en manos de la empresa que lo compra que lo adquiere y el proceso de contratación también va en función del número de usuarios no de uso sino de uso concurrente es decir si estamos hablando de que tenemos cinco usuarios que van a necesitar acceder a la aplicación de forma simultánea de forma concurrente necesitaríamos cinco licencias pero si yo tengo un sexto que accede a la aplicación de forma puntual y no necesitamos contratar a lo mejor una licencia adicional porque a lo mejor se puede solapar con cualquier otro que a lo mejor no coinciden en el tiempo y por lo tanto con cinco licencias serían suficientes pero ese sería el concepto de licencia usuario de tipo concurrente que es la que utilizamos para valorar también la aplicación y nada ya lo que iba a preguntar ¿puedo ver todas las facturas pendientes de recibir de un proyecto? Sí toda la información que hemos introducido vemos cómo se gestiona por proyectos entonces cuando introducimos una factura nosotros podemos indicarle qué proyecto ojo o proyectos porque puede tener relación con más de una tiene relación y por lo tanto poder extraer un informe de facturas de proveedores por proyecto facturas emitidas por proyecto así como las previsiones de pago también de esas facturas también por proveedor y por proyecto también podríamos analizarlas Bien pues nada gracias Sonia quiero recordarles que en el marco de estas jornadas que tenemos gratuitas tanto para pymes como para autónomos tenemos programada una para el día 27 de abril que es una jornada híbrida que va a ser tanto presencial como online de mitos y realidades del cloud con Amazon Web Service por otro lado darte las gracias por mantener casi la audiencia hasta el final de la jornada y a todos y a todos los asistentes a la misma esperando que haya sido de interés el tema de hoy y les haya servido pues para mejorar los conocimientos en esta materia Feliz día para todos muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego Sonia que la próxima y a la próxima Gracias por ver el video.